Más lava, más lava, más lava, más lava. ¡Muy cuidado! ¡Pinche Goku! Me asustaste. ¿Y ya qué pasa gente? Estamos aquí en un directo más con... ¡Vaya, vaya! Hasta que llegaste, perro. Me alegro bastante. ¡Ah, compadre! Llegó toda la clica. Una Toyota bien prendida. Todos fumando moto. Aquí no había otra cosa. No, suelte el Alan, güey. El Alan dijo que no iba a jugar ahora. ¿Y eso? No sé. Porque va a valer verga, ya sabe. Se va a pelar la ñonga. ¡Oh! ¿Pero qué veo aquí? Un spam de araña. Pero bueno... Pues también funciona. ¿Para qué? Te da tela. Tío, te da cuerda. Se escucha una cuevita. Se me va a romper el pico. Uf, compañero. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Que se me liga, que se me liga. Oh, fuck. Quítate de la lava, chingada madre. Ay, güey, no mames. ¿Cuánto no va a hacer caso con el cubo de agua? Sí lo llevaba, pero se me acabó. Alcancé a cura. Claro que se te acabó. Sí, lo eché para otra cosa. Para bajar a la cueva. Exacto. Estoy a punto de morir, me queda medio corazón. ¿Sabes qué? Me voy a regresar. Ya... Por lo menos conseguí seis malditos diamantes. ¿Quién está en las casas? ¿Todos? Yo no. Cris, ¿ustedes en las casas? Soy en mi mina. Quítate en el nene. Hijo de la verga. A ver, entonces me voy a tener que salir. Por aquí. Yo ya me perdi. Qué triste. ¿Vos puede caer a la mina, güey? Qué triste. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Si se siente que te pica la colita. En una de esas... Te pica el culo. ¡Hala! Ahí fuera de tu casa... ...cuatro zombies y un pueblo más de zombies. Y nada más te vale. Que vayas a chingertza a tu madre. Estoy en mi casa. Y no te metas a mi casa. Viendo como los zombies están carroñando a que salgas. Y ni siquiera estoy adentro. Deberías agradecerme de que te dije esa información tan valiosa... ...para que no salgas de tu casa. Si te dijera que no estoy en mi casa. ¡Malditos! ¡Tres phantoms, güey! ¿Quieres dormir? Me paro. ¡Ah! ¡No mames! Me vio en la cama. ¡Maldito cerdo! ¡Maldito! Ok. Dale pues. Aprovecha porque yo fui rápido en mi casa y pues yo estoy... Lanita, lanita, lanita... Lanita, lanita, lanita... Lanita, 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 lanita... Y no sé dónde está Salmonmonmon Es todo Lolis para todos Dio follow al canal Bienvenido compañero Lolis para todo Eso me interesa A mí también ¿Qué se necesita para Para la parte de lolis o qué? ¿Para la serie de mods o qué? Con cuadros de lolis Ahora un resource pack con esta madre No sé La de pat Compañera Ah eres compañera Pero bueno Bueno compañera Qué cancioncita Dite Está bonita tu casa Se te hace Estoy intentando que quede No has visto la mía No has visto la mía No has visto la mía Ah caray Es la del muro Oye tranquilo hijo Apenas vamos En el tercer piso Mierda Me caí Ok Volvamos A ver Ocupamos más lana Para terminar El segundo piso Del periférico Con una Está bonita tu casa Con una alberca Acabas de revelar El secreto De esta casa Y donde vas a poner La puta alberca Ese es el punto Ese es el punto Compañeros No lo saben No va a ser subterráneo El vato No Es que no sabes Es que no sabes O no Nunca vas a saber Para mí todavía Le queda Machine Secretos Carguna Espérate Me falta Tengo que ponerle Otro La otra línea Terminar la otra línea Cállate tú Sucia basura Ve a pinche casa Del Goku No tiene nada Así no me mata Otra Puta madre ¿Para qué dije? Me volví a caer ¿Cuántas vistas has caído? ¿Cuatro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo me caigo De dos bloques De altura Y me bajo Diez corazones Va, venís Yo no Ya voy, perro Estoy trabajando Aguántame Pues ahora me aguanta Tu a mí A ver Pues voy a romper Tu casa Y me va a meter A la ruina Tú que rompes La mía Y desaparece La tuya Oigan Aguanten Que la mía Está en medio Y tú No 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 A tus putas matas Goku Como las odio Wey Las va a romper Todas Se me olvida Que están allí A ver Estoy aquí en tu puerta Y no la puedo abrir Porque seguramente Tienes tus coches Apúrate Apúrate O mata a tu vaca Es que como Como me dicen Como me dicen La rola Pues me está tocando Ya Propiedad de Karina Tocar Cuidado con el perro Ok Es que se ve mejor de día Pero mira Pásale Que mierda Es que es eso Que mierda A la bestia Tú lo hiciste con este Así Que se viera así Como No mames Estás bien loco Mira Para que Decía que no tenía nada Tuve el segundo piso Sabía que tenías Como 200 cofres Aquí arriba Y aquí ¿Qué pedo? Ya hiciste pociones Es tu mina esta ¿No? Este güey Te quité el agua Checa esto ¿Cómo baja? Bajo por el medio Porque si baja por los lados Te vas a sacar Pero ¿Cómo bajas? Me maté Oye Pero ¿Cómo bajas? ¿Con qué bajas? Con el chip Ah Estás lagueado Ahí está ¿Qué pedo Karin Con tus minas güey? Tengo planeado Juntar Todos estos Oye Haciendo Uno en orden O sea Romper todas las paredes Si Romper todas las paredes Ojalá Viste ¿Qué vas a poner aquí abajo? Nada Es muy bueno Tengo un pendejo Tocando aquí Enfrente de mi casa Es el Karin El Puyo El Puyo está bailando Un poco sí Cristina Tienes machín diamantes Oye Nel Que perra Que tan asunto Buscando tus diamantes Para robartelos Voy a tocar A la bestia Tienes 29 De milagro Alguien quiere morir Lo que Y aquí abajo ¿Qué pedo? Es tu mina Yes ¿Quieres ver? Quieres Burgazos Llega Te voy a guiar Te voy a guiar Mames Tú si tienes un cagadero Como yo Cáguele Cáguele No No hay un cagadero Pues el Karin El Karin Lo tiene demasiado Perfecto Bajas por aquí Y esto ¿Por qué no lo has quitado? Sigues por delante El que hay un chingo De caminos Tú estás en el 11 También ¿Verdad? Ah Ok Ok También lo hiciste Es como el Karin Creo que voy a hacer Lo mismo A ver si encuentro A ver si encuentro Los putos diamantes ¿Con cuánto le hiciste? ¿Un chingo de picos De iron o qué? Sí Pues de los Hago los picos Y saco más iron O sea No pierdo nada Ah ok Pues voy a empezar ¿Te puedes guiar por favor? Voy a empezar a trabajar así Es que He estado yendo a muchas minas Lejos de mi casa ¿En mi casa? ¿En la parte de abajo? ¿Qué pedo? Ah ya no te atoras Es cierto Lo subió un nivel Eh ¿Qué pedo? Te estás quemando Pendejo Ve este güey Va a matar a su caballo En mi casa No yo me voy a matar ¿Dónde quedó Manuel? Desapareció otra vez Aquí está Aquí está abajo creo Desapareció para mí Se lo llevó el Karin A ver A ver A ver El Karin está buñadísimo ¿Cómo puedo enseñarte eso? Pues yo veo que el Karin Se llevó el puto caballo Cris no sé Ahí nos vemos ¿Cómo puedo enseñarte eso? ¿Cómo te explico Que el Karin Se llevó tu puto caballo? A ver Yo no veo al Manuel Yo no veo al Manuel Güey El Karin El Karin ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola Eficiencia 2 Y fortuna 1 Un pico de hierro Bastante Y tengo 2 Apirillo Protección contra proyectiles 3 Y respiración 1 ¿Puedo respirar bajo el agua Con este casco? Sí, algo así pues Respiración 1 Protección 2 En los En los Botas No mames Dos picos con fortuna Uno Güey Como pueden ver aquí Mi esclavo Albert Que está malzando por mí Jajaja Cállate Perra Aguas con los esqueletos Aquí está A ver F5 chavales Y luego cambiamos Espadita Chavales Shift Click Derecho Y volamos A ver Está lidiando En una Arda Arda Batalla Contra Arda Algo intervive A ver Ahí te va Se supone Que está justo Aquí abajo ¿Qué encontraste? Uh Corazón del mar Espada de hierro Esa espada me la llevo Cristales de prismarina ¿Qué es eso? Son para ser un cristal especial ¿Te vas a llevar la diamita? Sí No mames El carín tiene un aldeano Con una llama En su granja Güey Voy a hablar con el peruano Espaunean de vez en cuando En cualquier lugar Calabazas Hielo azul Caña de azúcar Elecho Lianas Tinte azul Estaría ¿Sería bueno cambiar algo con él? No lo mates Déjame ver que tiene Hay cosas que No les me interesa ¿Puedo matar a su llama? Se cambia Donde estoy volteando Bueno Goku Como no tienes skin Pues te ves igual Que todas las skins del mundo Así que Gente nos despedimos Del episodio de hoy Espero que les haya gustado Duró 3 horas con 40 minutos Está más corto que los anteriores Les dejo con el videíto Del código Albepegames Para que lo usen En la tienda del fornite Bye Código Albepegames Código Albepegames Úsalo Úsalo Subtitulado por Jnkoil Gracias.